¿Te gusta la música? ¿Te interesan proyectos que tengan que ver con la música descentralizada? Quédate en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En esta ocasión te traigo una revisión sobre este proyecto que se llama Audio. Es un proyecto interesante en el mundo de la música, obviamente de forma descentralizada, no una blockchain y con código abierto. Sabemos que el sector de la música es uno de los más grandes, por lo cual muchos inversionistas están interesados y se sienten atrayos por proyectos relacionados con los temas musicales. Es por eso que en esta oportunidad te vamos a hablar sobre este proyecto llamado Audio. Es uno de los más destacados en el mundo de la blockchain referente a audio y también se está destacando porque está incursionando en el mundo de los NFTs musicales. ¿Qué es Audio? Primero que nada vemos que este es un protocolo que tiene como objetivo transmisión de música, pero a diferencia de muchos de los que ya conoces, pues este está en una blockchain y es totalmente descentralizada. El propósito de audio es ofrecer que la ganancia de la reproducción que se vaya directamente al autor o al artista y no a los intermediarios como suceden en muchas de las plataformas que conocemos. Y de esta forma el artista se va a sentir más motivado para crear un mayor repertorio musical para así obtener un mejor ingreso. Ventajas que encontramos en este proyecto, en este protocolo de audio, uno es que ya no es necesario tener intermediarios, ya no es necesario esas casas de música y todo esto, ya que con esta plataforma los autores, los cantantes, no necesitan tener una firma discográfica debido a que audio ofrece la posibilidad de que los propios artistas puedan monetizar su propio trabajo. Es una plataforma para todos los artistas, ya que la mayoría de las casas disqueras de los sellos musicales siempre buscan artistas grandes de gran renombre o medianos incluso, pero de los pequeños artistas nadie le interesa realmente mucho mover su música. Es una plataforma completamente gratuita en la cual no es necesario que los artistas paguen para poder subir su contenido. Tiene interacción con diferentes redes sociales para que pueda tener algún crecimiento interesante. Tiene sellos de auditoría, ya que la plataforma permite el trasteo del material musical para que no sea pirateado en su plataforma. También cuenta con venta de NFTs. En esta plataforma ya hay NFTs musicales y hay algunos que se han pagado ya con buenas cantidades. El más grande hasta ahorita ha sido con 13 Ethereum, que ya es una cantidad considerable. Tiene gobernanza por la cual los poseedores de su token nativo pueden estar en la decisión hacia dónde se va moviendo este proyecto. Y tiene una buena hoja de ruta en donde podemos observar que quieren incorporar nuevas funciones en la plataforma para mejorar la interactividad entre el creador de contenido y el público. Algunas desventajas que encontramos en este proyecto, en este protocolo, es que aún faltan artistas de alta talla, de talla mundial. Si bien ya tiene varios artistas de cierto renombre, pero todavía no tiene esos artistas fuertes, hitazos, que hagan que llame mucho más la atención. Tiene mucha competencia en este rubro, aunque sea competencia a lo mejor no con muchos proyectos en la blockchain, pero si hay proyectos fuera de la blockchain. El marketing que tiene no es muy bueno, todavía le falta mucho más para poder llegar a una mayor cantidad de personas. Y el supply tiene una gran cantidad de tokens en circulación. Actualmente hay 120 millones, pero va a tener un total de un billón de tokens. ¿Dónde se puede comprar este token? Lo puedes encontrar, como puedes ver, en varios lugares. Está en Binance, Gate, Ayo, FTX, Hotbit, Uniswap, HitBTC, Idex, Bilaxy, OneInch y CoinBin de momento. Una rápida vista a cómo está Audio en CoinMarketCap, o bien el proyecto se llama Audius, y Audio es el token. Este lo podemos encontrar actualmente en 2.65 dólares, con una bajada en las últimas 24 horas. Está en el rank número 242 del CoinMarketCap, con 317 millones de dólares en su capitalización. Vemos que ha tenido una muy buena subida desde prácticamente inicios de marzo. Empezó a subir bastante bien, llegó hasta los 4 dólares y después entró en un periodo de corrección. Yo, por lo que se ve aquí en la gráfica, creo que puede corregir hasta por acá 1.60, 1.39 y tal vez por ahí sea una buena entrada. Tendremos que ver una bajada hasta ahí y después ver lo que empieza a estar tradeando de forma lateral para considerar que sea una buena entrada. Algunas predicciones de precio que encontramos, sabemos que estos sitios de internet que se dedican a estas predicciones de precio no toman en cuenta FOMO, no toman en cuenta tendencias ni nada por el estilo. Son unos algoritmos matemáticos que calculan el precio y no han sido muy, muy, muy certeros en las últimas revisiones que se han hecho, aunque nos sirven para tener alguna cierta base cuando no conocemos mucho el proyecto. Cop Capital nos dice que para finales de este año lo ven en 5.69, o sea que se revaloriza el doble. Para el 2022 lo ven bastante bien, 12 dólares, 17.21 para el 2025 en 26 y para el 2027 en 28 dólares, que sería casi un 10x. Digital Coin Price Prediction lo ven para finales de este año en 4.21, para el 2025 en 8 dólares y para el 2028 en 12 dólares. Y Wallet Investor lo está viendo para el próximo año en 6, en 2025 en 17.7, 2026 en 23 dólares. Entonces, pues bastante buenas las predicciones que encontramos en estos tres sitios de internet. Llegamos a la pregunta de siempre, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena comprar este token, este proyecto? ¿Valdrá la pena invertir algo de nuestro capital en este tipo de proyectos? Y pues bueno, sabemos que la industria musical siempre mueve una gran cantidad de personas. Tal vez sea importante tener algún pequeño porcentaje de nuestro portafolio en algún proyecto dedicado a la música. Y sobre todo, si eres una persona que te gusta mucho la música, pues tal vez podrías tener en cuenta este proyecto. Audio es una buena opción y en los últimos meses ha estado teniendo buena aceptación y también un buen crecimiento en su valorización de mercado. Pero ha tenido esa subida tan grande que vimos en el mercado, por lo cual ya te mencioné más o menos por dónde sería una entrada interesante para mí, según mi opinión. Un saludo a John Coliver por haber organizado y puesto todo este artículo en español y acomodado para nosotros. Y gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado este artículo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.